¡Hola amigos de Vamos a la Biblio! Estamos aquí con otra divertida historia que se llama Dragones y Tacos, escrito por Adam Rubin e ilustrado por Daniel Salmary. ¡Oye tú! ¿Sabías que a los dragones les encantan los tacos? Les gustan los tacos de carne y los tacos de pollo. Les gustan los tacos gigantes y también los pequeñitos. ¿Por qué a los dragones les encantan los tacos? Quizás sea por el rico olor que sale de la sartén. Quizás sea por las sabrosas y crujientes tortillas. Quizás sea un secreto. De todas formas, si quieres ser amigo de un dragón, los tacos son la clave. Dime, dragón, ¿por qué te gustan tanto los tacos? Pero, si los dragones adoran los tacos, odian la salsa picante miles de veces más. Odian la salsa verde picante y la salsa roja picante. Odian la salsa picante espesa y la salsa picante líquida. Si la salsa tiene un poco de picante, los dragones no la pueden ni ver. ¿Por qué los dragones odian la salsa picante? Bueno, es que una sola gota de salsa picante hace que le salga humo de las orejas. Una pizca de pimienta hace que el dragón estornude chispas de colores. La salsa picante les da un dolor de barriga. Y cuando les da dolor de barriga, ¡ay, mi madre! Si vas a preparar tacos para dragones, asegúrate de no echarle nada que tenga picante. Tomates, lechuga y queso son excelentes ingredientes para los tacos. Oye, dragón, ¿te gustan los tacos picantes? A los dragones les encantan las fiestas. Les gustan las fiestas de disfraces. Y las fiestas de piscina. Les gustan las fiestas con música de acordeón. Y las pequeñas fiestas con juegos. ¿Por qué a los dragones les encantan las fiestas? Quizás les guste conversar. Quizás les guste bailar. Quizás sea porque no hay nada mejor que escuchar la risa de un amigo. La única cosa que a los dragones les gusta más que las fiestas y los tacos es una fiesta de tacos. Las fiestas de tacos son fiestas con muchos tacos. Si invitas a dragones a una fiesta de tacos, vas a necesitar muchos, muchos tacos. Para asegurarte que tienes suficientes, buscas una barca y llénala de tacos. Eso te dará una idea de la cantidad de tacos que necesitarás para la fiesta. Ya sabes, a los dragones les encantan los tacos. Oye, dragón, ¿tienes ganas de que llegue la gran fiesta de tacos? Solo recuerda, los dragones odian la salsa picante. Antes de que lleguen tus invitados, esconde toda la salsa picante que tengas en tu casa. Es más, entiérrala en el patio para que no la encuentren. A estos dragones les encanta tu fiesta. Les gusta la música, les gustan los adornos, pero sobre todo, les encantan los tacos. ¡Enhorabuena! ¡Qué bien hiciste en esconder toda esa salsa picante! ¡Espera un momento! ¿Qué son esas cositas verdes en la salsa? ¿No leíste la letra pequeña? Salsa sin picante. Ahora, con muchos jalapeños. Dragones, escuchen. ¡No coman esos tacos! ¿Ven esas cositas verdes en la salsa? ¡Son chiles jalapeños súper picantes! Sé que les encantan los tacos, pero seguro que esos no. ¡No dejen que los dragones coman esos tacos! ¡Nam, nam, 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 nam A los dragones les encantan los tacos. Y colorín colorado, este delicioso cuento se ha acabado. Y nos vemos en la próxima de Vamos a la Biblio.